Dame otra oportunidad, yo al menos necesito hablarte un rato No me quiero decir nada, no puedo acostumbrarme a este fracaso ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me echas tan fácil al olvido? Si ya todo te lo di, me dejas hoy tan triste y confundido Deja que lo intente, no me desespere Dame tu cariño por Dios, no quiero perderte Yo te necesito, vivo confundido, no quiero la vida si tú no vives conmigo No te vayas, no me dejes, no me eches a mi suerte No me cambies, no me ignores, nunca dejes de quererme No te vayas, no me dejes, no me eches a mi suerte No me cambies, no me ignores, nunca dejes de quererme Mil y una historia yo me he inventado Para estar aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que yo no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Te doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para que no decidas por qué Porque no habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Espero ser el mismo de ayer Un día es un siglo sin fin Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Porque tú si te quieres siempre se lo lleve el viento Me entiendo para que me besas, para que me llamas Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas y no quiero pensar que soy juego Pero quiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me besas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Y cuando estás ausente en tu realidad Estás con el que te hace mal Ya no lo entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime que puedo darte que no se haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Que no te cuesta lo que estás dando Y qué estás buscando de mí Dime que te hice mal Dime que te he fallado Si me puse el corazón En cada paso No te das cuenta Me estás matando Cuéntame Cuéntame ¿Cómo haces para no extrañarme? ¿Cómo verme y no querer ni hablarme? ¿Tiene un secreto para yo copiarme? Cuéntame Cuéntame Si no piensas en mí Por las tardes ¿Por qué me cuesta creer que tú andes? Vivi entiéndote sin recordarme Sincerate Y dime si es que gustas de otro Yo te juro Yo te juro que enciendo mi moto Y me largo y no te busco más Contéstame Que me tienes impaciente Porque quiero escuchar Si me quieres o no me quieres Si tienes otro o no lo tienes Pero habla ya Relámpago estrella fugaz Pequeñañaña entusiasmada Loca por tu deseo de amar Contagiaste en mí tus ganas Relámpago gigante sueño Amor poco duradero Contagiamos felizmente El senso de nuestros cuerpos Relámpago Descarga fuerte pasión Relámpago Jugaste estello de amor Trágil línea entusiasmada Contagiaste en mí tus ganas Relámpago Descarga fuerte pasión Relámpago Jugaste estello de amor Trágil línea entusiasmada Contagiaste en mí tus ganas Contagiaste en mí tus ganas Ven que te necesito Te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas No quiero sentirme sola en la cama Te quiero ser el amor Quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir Ven que te necesito Te necesito Te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Yo te necesito, te necesito Dame la vida Dame la vida Dame el amor Dame los sueños Que te llevaste Dame los besos Sin ti no puedo vivir Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas a mí Quiero que sea como antes Isabel 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 Te amo Isabel 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 Te extraño Isabel Isabel Ya no río Vivo triste Vuelve Isabel Vuelve a casa Me haces falta Quiero verte Isabel No puedo acostumbrarme a vivir sin ti Por las noches te extraño Y en silencio te llamo Isabel Esa noche pensaba que tú andabas como tú Me dejé llevar el despecho y la rabia Dije ¿Qué le puedo hacer para lastimarla? Y de repente tocaron mi puerta Y su mejor amiga llegó Me dijo quiero hablar ¿Qué? ¿De ella estás pensando mal? La recosté contra la puerta Y la quise desnudar Porque sabía que ella me amaba en silencio Hace mucho tiempo atrás Y derrochamos mi amor esa noche Los dos pecados Aquello estaba mal Que la mañana se abría la puerta Era ella llegando Y nos miró al pasar Destrozada nos dijo Que has hecho con mi amor Y se puso a llorar Que bueno la mañana se ahime Hizo ser la estrella que más brillaba Pero en el cielo no se notaba Quiso ser gaviota que al sol llegara Que en el camino quemó sus alas Quiso ser la lluvia y no era agua Quiso ser el juego y no era llama Soñaba con ser algo y nada más Quiso ser de todo y no era nada Pobre diabuela, pobre diabuela El destino te ha tenido una trampa Pobre diabuela, pobre diabuela Cuando ya aparecía el fin alguien te salva El amor te ha dado lo que gustaba Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un hito la felicidad Y llevarte a la cima del cielo Donde existe silencio total Donde el viento acaricia en tu cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el muerto no puede acabar Donde vete su primer deseo Y la gloria se puede alcanzar Música Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos plenas Y vacías me las dejo Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó Y me de lo que se llevó Y me de lo que se llevó Detenedla ya Que suena la droga Detenedla ya Que suena la droga Detenedla Difícil es ya Continuar así Esta timidez Ya no cabe en mí Quisiera perder El miedo de hablar Siempre te amé Debo confesar Fuero de tristeza Cuando tú te escondes Me llevan las ganas De gritar tu nombre Más que mi locura Eres mi obsesión Para ser feliz Existe una salida Tenderte a mi lado Esta y otra vida Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo No puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí El sexo y mi corazón Andan juntos Y se alimentan de amor Comen juntos Y si es hora de amar Nuestro amor Sabe todo Todo lo bueno es mejor De semana Por eso es locura total Si me abrazas Son tantas ganas que da Y no pasa La puerta se cierra Y así Te doy el amor Que hay en mí Sentimos que todo es mejor Si hay amor en la cama Eso cuando hay amor Es perfecto Solo el amor total Es completo Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches de calor Tu forma de amar Las horas de pasión Extraño nuestro amor En cada amanecer Fue contigo Fue contigo Que aprendí a querer Con tu adiós Yo sé que me Perdí sin ti Dime cómo vuelvo a tener Tu corazón Cómo puedo ser De nuevo Tu gran amor Todo vuelve Ya que se va mi vida Y no está ¿En dónde está? Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos En blanco y viento En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañaba el sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace de entre las cenizas Volviéndolo a escelar Entro casi de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Ella es bella, bella, bella Más que este momento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere de veras Ella es bella, 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 peligrosa y bella Sin tomarse la cuenta Tendría que gritar Pero me guardarán Pero me guardarán igual Acércate, abrázame Acércate, abrázame Más fuerte porque así Sabré lo que es vivir En sueños cuando a solas En sueños cuando a solas pienso en ti Momentos tan felices Por cada día Por cada día espero Amor sincero Amor sincero Amor sincero Amor sincero Así La fe que es vivir La fe que tu calor dejó en mí La dicha es inmenza ya Con los días que pasan Yo te amo y más Intenso no puede ser No te me vas a escapar No te me vas a escapar Una manada de encantos Atraviesan y me enloque No te me vas a escapar Las noches tibias que pasamos No se han ido Aquí están No te me vas a escapar Porque tus labios están hirviendo Y el deseo me consume Y en mí llevo tu perfume Por eso no, 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 no No te me vas a escapar No te me vas a escapar Pues romperás un cristal En mil pedazos No te me vas a escapar No te me vas a escapar Aún no veo tenerte en mis brazos Por eso no, 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 no Te me vas a escapar No te me vas a escapar Aún te siento mía No te me vas a escapar Te quiero todavía Que es solo para ti, solo para ti, solo para ti Solo para ti Oye mami, oye Yo le doy mis noches Tus labios están hirviendo Quieren el de noche Del beso que te espera Sin ningún mundo No te me vas a escapar Aún te siento mía No te me vas a escapar Te quiero todavía Te quiero todavía La costumbre de mi cuerpo sobre el tuyo está detente Esas ganas vidas mías de tal mundo aún se sienten Ven, que no es un amor de repente Esto se lleva en nuestras negras No te me vas a escapar Aún te siento mía ¿Dónde me vas a escapar? Te quiero todavía Me estoy poniendo de repente Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sensual Sorprendente La noche se nos puso cien Señal que funcionamos bien Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me necesitaría a mí saber ¿Por qué planeta eres mujer? Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa y un mortal Todo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado En mi polvo de estrellas Y desde entonces pienso en ti En mi polvo de estrellas Nunca pensé enamorarme solo con un beso Amor mío Y estaciaré en tu cuerpo Mi amor y deseo Amor mío Bésame Regálame un encuentro Piel a fiel Eres tú Lo que me domina Me fascina Por quien todo lo daría Amor mío Bésame En todo lo que quiero Bésame Ven permíteme recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Me envolviste despacio En tus tiernas redes Y me amaste en la forma Que solo tú sabes Me atrapaste en tu embrujo De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefenso Caí entre tus brazos Y dejándolo todo Sería tus encantos Permití que mi orgullo Lo daré en el suelo Y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo Soy tú y yo Mujer extraña Que siempre el que te acompaña En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tú y yo Sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores De mi vida es otoño Y mira como ha quedado mi piel Y me pites amor Pero es tarde Ya no puede ser Y tú en cambio De la primavera Nunca apuntó de rosas Tu piel Tú la aurora del día Que comienza Yo en el anochecer No has cumplido mis sueños Y esperas que sea tu querer Tú debes comprenderme Es mejor retirarse A tiempo que perder Tú eres la mañana Yo en el atardecer Tú eres riachuelo Yo soy mar Puedo ser tu padre Tengo a ti en alma El mundo tienes que aprender No te puedo amar Con el fuego Con el fuego que me pides Tú Debes prepararte Y disfrutar Tu juventud Tú vas a ser feliz Más no a mi lado El tiempo te dará Tu enamorado Casi dormida Ella lloraba Estaba asfixiada Intentando borrar La pena del corazón No lo entendía Si ella era buena Se quedó esperándolo en baja Y nunca llegó ¿Por qué le hacía esto? Si ella no amaba De más Se desvivía Y le hacía todo ¿Qué más? Pero siempre hay alguien Que amaba Es así Si alguien es el que pierde más Y no era fea Era muy bella No quería pagar Con la misma Que le pagó Algunas pastillas Para dormir No olvidaba Se le fue la mano Cambiaste mi vida Volverás 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 Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué Por qué pelear Y por qué discutir Tonta Te amo Y si fui yo Y si fui yo Perdóname Perdóname Y es que no puedo Y es que no puedo Y es que no puedo Fueron tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar Y no me olvidaré No lo olvidaré Y no es raro Que discutamos Es normal Por eso Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Si fui yo Que no pudo acercarse Y decirte a los ojos Que vive por ti Quizás deba pedirte perdón Quizás solo te hice un favor Si fui yo Aprendí a querer con orgullo Tal vez me han herido Y tú pagas mi error Quizás solo fui un mal alumno Quizás sufro de indecisión Soy mi propio traidor Prefiero aceptar que he perdido Aunque muera por verte Mi orgullo me vence Soy mi propio traidor Por no decidirme Y llegar por sorpresa Y tocar a tu puerta Bajar la cabeza Quizás no aprendí a desnudarme Quizás sea tan solo un cobarde Quizás esta vez me traiciona el orgullo Y aceptes mi culpa Y no sea muy tarde Si soy yo Esta vez soy quien viene ante ti No es sencillo perder y jurar olvidar Las palabras quedaron Las palabras quedaron tan grandes Perdón no te supe escuchar Soy mi propio traidor Prefiero aceptar que he perdido Aunque muera por verte Mi orgullo me vence Mi orgullo me vence Soy mi propio traidor Por no decidirme Por no decidirme No me niegues la vida Que yo quiero sonreír Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras Si te encuentras No me huyas No te burles No me engañes Una sorpresa puedo darte Sin querer Por más que a mi costumbre Tienes que perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañada Y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Si llego me quedé Nada tienen de especial Dos mujeres Que se dan la mano El matiz tiene después Cuando lo hacen Por debajo del martel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Para el resto Para el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros No hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salen A cenar por la ciudad Una opina Que aquello no está bien La otra opina Que qué se debe hacer Y lo que opinen Los demás está de más Quien detiene Palomas al vuelo Volando a ras de suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles La primera piedra Si equivoco La ocasión Y las halló Las ganabla en el salón Ni siquiera Me atrevería A conocer Si no gusto Ya sé Lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacen ellas Su pared Quien detiene Palomas Al vuelo Volando a ras de suelo Mujer contra mujer Tus besos Saben tan amargos Cuando te ensucias Los labios Con mentiras Otra vez Dices que te estoy Haciendo daño Que con el paso De los años Me estoy haciendo Más cruel Es que yo nunca Creí que te vería Rementando mis heridas Con jirones De tu piel De ti aprendió Mi corazón De ti aprendió De ti aprendió Mi corazón Mi corazón No me reproches Niña Que no sepa Darte amor Que no sepa Darte amor Me has enseñado Tú Tú has sido Mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez Fui malo Lo aprendí De ti No digas Que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy Haciendo daño Lo aprendí De ti Me has enseñado Tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que hago Yo maldigo lo que hago Y te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti En bandeja de plata Puse toda mi vida Metí las manos en el fuego Te hice el centro De mi sueño En bandeja de plata Allí pondrías mi cabeza Manipulando la conciencia Cambiando amor por conveniencia Le di mi mano Tomaste el brazo Que tenía y no tenía Y me ha pesado Porque has cambiado Y ahora te muestras De verdad Mierda oveja El madre quiera Hay de aquel que a ti te quiera Simplemente me arrancaste el corazón Y nada te importó Mierda oveja El madre quiera Nadie te hace prisionera Me volviste Me volviste un desconfiado Del amor Tal vez todo fue mi culpa Y entregarme Tu error Nunca sabes lo que tienes Hasta que te he dicho Acabo de soñarte Una vez más Tendida junto a mi Jugando con mi piel Acariciándome Besándome Diciéndome Te quiero Y yo me edificaba Sin parar Castillos de papel Pensando solo en ti Acariciándote Besándote Diciéndote Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana Lentamente amanecía El día Te imaginé Y quise construir Aquel momento Cuando fuiste mía Y créeme El blanco de mi almohada Profanes solo pensando en ti Acabo de soñarte Una vez más Pensando en volver De nuevo De nuevo junto a mi Y recorrer tu piel Un día más Diciéndote Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana Lentamente amanecía El día Te imaginé Y quise construir Aquel momento Cuando fuiste mía Y créeme El blanco de mi almohada Profanes solo pensando en ti Ya van a ser las seis de la mañana Yo como loco y tú como si nada Me ahogo en una oscura y amarada Que me atormenta y se esconde en mi almohada No, dime que voy a hacer si no me llamas Te lo pide mi piel con tantas ganas Tendré que resignarme sin querer Y olvidar que tú me amas Por desnegarme que fui yo Tu Dios impero Ay amor Me desespero Corazón Hoy voy a tener que rebelarme Y no quiero No, no No me obligues por favor No, sabes si pierdo el control Voy a convertirme en un dragón Para dejarme de aquí y volar Ya me iré a buscarte a donde estés amor No puedes negarme Juro que te encontraré 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 Si no estás aquí Dime qué yo hago Pintiendo Que pronto llegas La gente no comprende La situación que mi corazón enfrenta Tu eres la razón de yo vivir Cada vez que yo sufro por ti Dime qué yo hago sin ti Dime yo me pierdo sin ti Y regresa, te encontraré, te encontraré, te encontraré, amor Ya van a ser las seis de la mañana, yo como loco y tú como si nada Me ahogo en una oscura y amarada que me atormenta y se esconde en mi almohada Dime qué voy a hacer si no me llamas, te lo pide mi piel con tantas ganas Tendré que resignarme sin querer y olvidar que tú me amas Y olvidar que tú me amas, olvidar que tú me amas, olvidar que tú me amas Oye, amor, con el mambo Gira, pinto el vampiro, sí Nota la corriente, pan, azota Son los metales, duro And once, dale adiós Tendré que 할á, eh floj profeiro Altyaz documentary, gaúl be fin, por suegr candy En el Morrison, que tú me amas, olvidar que tú me amas Te dejo bien que no va a ni ir algo Contito el brombino, de atrás vendría Listo 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 el brombino, de atrás vendría